Muy buenas chavales Aquí otra vez en nuestro directo Bueno, en nuestro video Y aquí estamos jugando al Fortnite A ver, ahí ven Estamos echando partidas de arena Este otro video que subí antes Este otro Este Xenotaku Que me he puesto Y bueno Apoyar A DREGRE DREGRE cabrones Apoyar DREGRE La tienda de FUNIKI Apoyar DREGRE Eso es Fortnite Fortnite Apoyar DREGRE cabrones Y yo todavía no tengo ningún código así Apoyar DREGRE cabrones Y me doy la pena Me doy la pena Me doy la pena Más bien a A A A A A A A A Bueno, vale, ahí está un nuevo video, es que me aburro y van a estar haciendo el paripe, pues me he puesto un buen poquito el paripe, bueno chavales, ahí está la mierda absoluta, porque me he puesto un nuevo parche, y ese no vale, no vale, bueno chavales, señores, bueno, la nueva zona, que está tan guapa, y con esta X, guapísima la zona que la he probado, la zona, está guapísima, subiré a diario, pero bueno, diario, todo a diario en tanto, porque cuando empiece el otoño, no voy a poner nadie, ni una sola voz, y yo solo he hecho un video, bueno chavales, voy a enseñar esto, mira, a 800.000 hijos de puta, que cabrones, que tengo una tarifa plana, y los hijos de puta, no me las quieren poner, que cabrones, bueno, han puesto a Kevin aquí, en el puto cubo de mierda, aquí han puesto a Kevin, y es que no se para que lo ponen ahí, bueno, antes estaba jugando, me he echado una, me he echado una aquí, bueno chavales, me cago en la hostia, pero esto que es, pero que es, bueno chavales, este error, esto es, si me llega a pensar que el vamos a hacer con el vecino, espero que ya le has pecado no solo se vaya, pero no me ha hecho la mamura, hasta que el agarré, si see eres la mamura, y además tenemos que la mamura, que puede darme una planta, y a mi le das lo veas, que es el caballo y eso es que A ver lo que tarda el puto juego Un puto sniper Yo soy Asfa Sniper Rollo Rollo ¿Qué? ¿Qué? Lo prioritário Lo良 Lo理 Lo refrigeran Lo Schlaggo Lo unplug Lo besar no hay nadie, ni una sola persona, no lo hay, no lo hay, no quiere, no quiere participar a las hostias, es que siempre quieren ir al pueblo, es de mierda, esto que es, esto que yo me hago tres, me acabo en la otra, y yo lo salpí con, puta mierda, donde está el puto su mamá, qué, 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 qué qué, 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 qué Gracias por ver el video